Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llegando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llegando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llegando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llegando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llegando Mi espíritu y mi alma se están llegando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Hay una unción aquí cayendo sobre mí Mudándome, cambiando mi ser Mi espíritu y mi alma se están llegando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llegando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Mi espíritu y mi alma se están llegando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Yo te doy gracias mi Señor Yo te doy gracias Gracias a Dios Dios Aquí está mi vida Gloria Bendito sea tu nombre Y adoramos Tu pueblo de Cataluña en este lugar Lo que te va a traer a tus medios Poderes sociales Gloria Gloria Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Bendito Dios Gloria Tu eres Santo Yo te doy gracias Yo te doy gracias mi Señor Si Señor Te agradecemos esta tarde Cada congregación Cada pastor Cada familia Aleluya Aleluya Que se está uniendo Para adorarte Para bendecirte Dios Que eres mi caballero Alabado sea tu nombre Pero mira Aleluya Gloria a tu nombre Pero mira Pero me da Dios y Padre nuestro Yo te doy gracias mi Señor Yo te doy gracias Gracias a Dios Gracias a Dios Bendito sea tu nombre Dios de los cielos Toma la por favor Si me dieras bendición Gloria a Dios Cristo vive Pero mira No te da Pero mira No te da Dígame una vez más Bendito Dios Yo te doy gracias mi Señor Adoremos a este Dios Él se merece la alabanza hermanos Se merece toda esta gloria, esta honra, esta adoración Dígame Dios aquí está mi alma, aquí está mi vida Tómana Si me dieras bendición Si me dieras bendición Renuévame Y el sanchar es mi cabal Llévate toda carga, todo lo que impida Todo lo que impida en mi vida Dios En esta noche Gloria La paz Da la paz Pero mira Que no me da Así es Señor Gloria a tu nombre Pero mira Que no me da Bendito sea tu nombre Bendito sea tu nombre Dios de los cielos Aleluya Dios de los cielos Oh Gloria En esta tarde Señor Nuestra vida te adora Que grandeza te glorifica Dios de los cielos Tú eres soberano Aleluya Bendito sea tu nombre Restaura Dios, renueva la fuerza Renueva la fortaleza en esta noche Llévate toda enfermedad Todo lo que impida Dios En adorarte, en bendecirte En grandecer tu nombre Príncipe del Padre, fuerte, aleluya Oh Gloria a Dios, Gloria a Dios Alabado sea tu nombre Bendito sea el Dios de los cielos Aleluya Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Aleluya Díganle Señor, tómame Tómame mi vida, oh Dios Tómame mi vida en tus manos Tómame mi vida en tus manos Y hace en mí lo que quieras Aleluya Gloria, 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 gloria Tómame aquí en tus manos En esta noche te adoramos Cuando sigo tu nombre En total y cada día te adoramos Dios mío aquí estamos en esta hora reunidos Tómame mi alma y corazón Dios mío aquí en tus manos No tengo nada más que dar Tómame aquí estoy Vive Cristo, vive el Señor En totalidad a ti Dios y Padre nuestro, gloria Rindo de alma y corazón Dios te adoramos No tengo nada más que dar Tómame aquí estoy Adoramos Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y hace en mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y hace en mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y hace en mí lo que tú quieras Tómame aquí estoy Aleluya Gloria al Señor, gloria a Dios Gloria a Dios, aleluya Santo Gracias Gracias te damos en esta noche Gracias te damos en este día Señor Por fortalecer nuestra vida Por llevarte toda enfermedad Toda carga Todo aquello que impida Dios mío que en esta tarde Tu nombre sea glorificado De nuestros labios